Bueno, nosotros es algo que venimos luchando hace mucho tiempo para poder lograr la residencia universitaria, fundamentalmente para los alumnos que están estudiando en Ushuaia, de Río Grande y Tolguín. Bueno, esto lo hemos podido lograr, día ya mañana llamamos inscripción para la residencia y hablando con el intendente de Tolguín, con Keno, nos dio un acompañamiento muy fuerte para tener la residencia y bueno, ya recibimos camas, somier camas, colchones, muebles para poder equipar esta residencia. Así que, bueno, sin el acompañamiento del intendente de Tolguín no hubiese sido posible este tema de la residencia. Bueno, ¿cómo está distribuida, en qué lugar va a funcionar la residencia y qué cupo tiene para alojar estudiantes? Bueno, la residencia era donde teníamos la sede que es en Onas y Magallanes, no, a una cuadra de Magallanes. Ahí hemos utilizado, tenemos alquiladas dos casas, hemos utilizado una y tenemos en este momento, va a haber lugar entre 12 y 15 estudiantes, vamos a ver cuál es el requerimiento y la idea es, en poco tiempo más, porque tenemos bastante avanzada una obra de ampliación en Irigoyen, es poder ampliar el resto de la otra casa, así que ahí creemos que ya va a ser mayor el número. Pero creemos que por este cuatrimestre con esos lugares, creo que la vamos a llenar y no va a quedar necesario por el momento, por este cuatrimestre no va a quedar nadie afuera, esperemos. Gracias por ver el video.